Quiero verte en la UNAM, nos piden resolver esta integral. Para resolver esta integral podemos aplicar un pequeño cambio de variable, todo este polinomio de primer grado lo vamos a guardar en la variable u, u sería equivalente a 2x menos 1 y si lo derivamos nos queda que el diferencial de u sería equivalente a 2 por el diferencial de x. Como en la expresión original solamente tenemos dx pero no tenemos a este 2 multiplicando, este 2 lo vamos a reescribir del otro lado, lo pondríamos dividiendo. Y en la integral que queremos resolver vamos a reemplazar esta expresión y esta expresión. Nos va a quedar entonces que la integral sería equivalente a 2x menos 1 pero eso es u elevado al cubo multiplicado por diferencial de x pero eso es equivalente a du entre 2. Como este 2 se está dividiendo al diferencial puede salir de la integral como un medio, así que hay que resolver un medio de la integral de u al cubo diferencial de u. Sabemos que para integrar una variable elevada a una potencia dejamos la base, le sumamos 1 a la potencia y dividimos entre esa nueva potencia y al resultado le sumaremos la constante de integración. Así que esto sería equivalente a un medio y para integrar a u al cubo nos quedaría u, le sumamos 1 a su potencia que nos queda 4 y dividimos entre esa misma potencia. Haciendo la multiplicación 1 por u a la 4 nos queda u a la 4 en el numerador y 2 por 4 nos queda 8. Finalmente regresamos a la variable original, sabemos que u vale 2x menos 1, así que reescribimos 2x menos 1 elevado a la potencia 4 y dividido entre 8. A esto le sumamos la constante de integración y marcamos el inciso a.